Aspel adecua sus aplicaciones para integrarse con distintos proveedores autorizados de certificación para la emisión de comprobantes fiscales digitales en línea, tal como lo marca el sistema de administración tributaria. Adicionalmente renueva soluciones e integra oferta de ERP para acompañar el crecimiento de su base de usuarios. Para complementar su oferta desarrolló un modelo de servicio mediante una renta mensual. Desde hace 30 años Aspel ha hecho negocios y ha hecho sistemas a través del canal de distribución. Sin lugar a dudas, muy buena parte del éxito es el entusiasmo, el empuje y sobre todo la capacitación formal con la que adquieren los conocimientos para poder instruir a los usuarios en todo referente a la línea Aspel. Mi agradecimiento profundo a todo el canal de distribución por confiar siempre en la marca. Todos los días trabajamos con mucha pasión para poder hacer de esto un negocio transgeneracional de tal forma que el negocio para el canal de distribución sea de por vida y de esta forma buscar siempre a través de tecnología nuevos elementos para poder entregar las mejores soluciones administrativas del país. Actualmente el desarrollador tiene acuerdos con los PACs Edico Mitralix y espera agregar a otros a corto plazo. De cara al canal, el desarrollador busca que el proceso de negocio siga siendo transparente. Para ello dispone del servicio Aspel sellado fiscal CFDI. Creo que el canal de distribución en México se ha ido modificando a lo largo de los años y sin duda perfeccionando y capacitando en muchos sentidos. En Aspel particularmente para cubrir esta demanda extraordinaria alrededor del tema de factura electrónica estamos buscando distribuidores de tecnología que el requisito más importante es que tengan las ganas de comenzar a trabajar con la marca. Nosotros nos encargaremos de capacitarlos técnica y comercialmente a través de eventos presenciales, eventos virtuales que tenemos muy bien integrados ya en todas nuestras herramientas. Lo que asegura que el distribuidor pueda hacer negocios sin duda de inmediato alrededor de la marca. Es importante señalar que el tema del negocio alrededor de los sistemas administrativos es importante pero también demanda capacitación y demanda tiempo para capacitarse y especializarse. No es tan difícil, creo que me gustaría utilizar este medio para invitarlos a todos los distribuidores a que nos visiten en nuestra página web, que vean que sencillo es capacitarse virtual y presencialmente y por supuesto incluso hasta certificarse.